Bueno, acaba el centro de Gil, insólito, el golazo, hoy fue un golazo lo que hizo Coco, no está acostumbrado a defender, dijo, cará, ya que quiero hacer un gol, lo hago, pero en mi arco. Increíble como cabecea, insólito, ¿no? Porque cabecea como para hacer el gol, no se entiende qué quiso hacer, porque cabeceó al arco, se confundió, el sol le hizo mal, cabeceó para hacer el gol.